hola chicos cómo están el día de hoy, vamos a continuar con nuestro increíble gameplay de hetrix chicos, el día de hoy voy a un poco... quiero mejorar esto un poquito la verdad no sé si eso esté bien plantado probablemente deje un espacio un poco más grande y ahí van a entrar sería uno acá serían 1, 2, 3 espacios más ok eso quiere decir de que voy a necesitar 1, 2, 3, 1, 2, 3, más o menos así eso igual lo va a sacar después lo lleno con agua no hay problema igual acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y sería más o menos creo que uno más todavía no voy a hacer esto porque tengo la leve impresión de que no está funcionando muy muy bien nuestra granjita así que o sea no 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 nuestra canaker, nuestra poza de agua nuestra... no es poza de agua tampoco nuestra huerta ok eso sí entonces ahí estamos ok entonces lo que voy a hacer aquí es algo muy simple es 1, 2, 3, 4 o sea ahí y voy a rasurar esto, rasurar, suena medio raro pero bueno y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y vamos a dejar un espacio ok y va a ser lo mismo acá 1, 2, aquí tenemos 2, 3, 4 ok y voy a hacer lo mismo por este lado o sea que voy a cortar 1, 2, 3, 4 y voy a hacer esto porque tengo como que ese pequeño presentimiento de que no está funcionando bien o sea me parece no sé tengo porque como que no ha estado creciendo entonces lo voy a poner así voy a traer agua porque necesitamos agua bueno voy a tratar de ocupar igual quiero crear lo de la azúcar así que probablemente igual sea bueno eso así que vamos a sacar agua completamente esto con esto bueno con esto nos va a facilitar un poquito el trabajo la verdad en serio entonces vamos a sacar eso de ahí y vamos a poner más agua esto estos baldecitos son muy útiles para esto y si quisieras tener lava también es muy útil es prácticamente lo mismo ya saben cómo funciona esto así que no entonces lo voy a dejar así y voy a hacer otra otro sitio que va a ser para ni caña de azúcar que son solamente cuatro espacios así que no es mucho probablemente ya después lo expanda así un dos tres cuatro entonces voy a irme un poco más grande hacia allá hacia allá hacia allá hacia allá entonces probablemente ya luego como digo lo expando nada más pero ahora voy a utilizar esto esto lo voy a tener así entonces uno dos tres cuatro no mentira eso no puede quedar ahí solo dos ok entonces ahora sí tengo que llenar de agua probablemente voy a necesitar obviamente sacar más más agua de lo que tengo acá ese es el cien por ciento yo creo que voy a tener que sacar más agua entonces por ahora solamente son cuatro espacios o sea no es que sea la gran cosa es y no me acuerdo si realmente se planta en área fértil no se planta aquí o sea se planta así ni siquiera es ni siquiera es que tengas que tener como ese espacio así quedan bien voy a recoger todo esto y voy a ponerlo acá en el cuadrado entonces ahora voy a sacar la mayor cantidad de agua para simple y llanamente rellenar esto con agua ¿no? ok entonces eso es como lo que voy a hacer como básico así esto solamente es como para tener mi sugar o sea mi caña de azúcar que es para hacer papel ya saben eso entonces ya con eso igual es un gran avance en lo que vendría a ser por lo menos para nosotros te lo voy a dejar ahí este ya lo amplié debería de crecer mejor ahora según según lo que yo creo o sea a veces no entiendo muy bien por qué no crecen de hecho no ha estado creciendo bien durante los episodios que hemos grabado entonces preferible es como hacerlo un poco remodelar y probar si es que realmente ahora funciona bien o no no este lo voy a guardar acá no y aquí voy a guardar esto no eso no voy a guardar esto esto lo voy a dejar acá esto si lo voy a guardar ahí entonces veamos voy a mover esto un poco a ver estoy un poco desordenado todavía entonces eso ahí eso ahí adentro eso ahí veamos 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 esto lo voy a guardar acá mientras tanto estaba pensando un poco así que nada, vamos a dejar eso ahí y bueno, ya hemos sacado eso por lo menos necesitamos igual explorar por ahora voy a seguir minando un poco más yo creo que también necesito antorchas no tengo antorchas yo no sé si llegué a tener llegué a sacar bastante carbón igual pero igual la voy a necesitar más ya tengo que seguir explorando mientras tanto abajo ya hemos hecho algunas modificaciones importantes eso nos va a ayudar bastante pero claro, igual necesito tener antorchas sin ellas, está lloviendo fíjese sin ellas no no puedo hacer nada prácticamente entonces eso va a quedar así se me salió un gallito, Dios mío así y está lloviendo fíjese y voy a bajar a minar chicos a minar vamos a ver yo sé que posiblemente quisiéramos salir un rato más a ver qué más hay pero probablemente por ahora no es el momento creo que por ahora probablemente hay que esperar que crezca más la comida yo creo y y ya luego acuérdense que aquí habíamos encontrado este dungeon o sea, este sitio y no habíamos querido venir porque habíamos tenido un poco de miedo de que nos pasara algo pero por lo que estoy viendo fíjense ya hay un creeper ojo fíjense ahí miren fíjense ya ahí hay un creeper ok, un creeper ok, entonces bueno ok ahí hay no, acá hay un dungeon chicos ojo 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 que ahí sí hay un dungeon ojo ojo que sí hay un dungeon yo creo que sí hay un dungeon o sea, un dungeon ahí voy a lo que voy a hacer es esto ok voy a romper voy a romper tres solamente uno, dos, tres o sea, ahí y yo sé que para allá o sea hasta este lado hay algo o es lo que siento porque fíjense hay un creeper bueno, en fin lo voy a dejar ahí pero voy a sí voy a irme por acá voy a irme por acá voy a acabar para ver si encontramos más material esto es lo que hicimos ya en un par de episodios atrás y todo el tema yo sé que no es lo más entretenido pero necesito hacerlo si no no voy a poder sacar nada necesito tener la base de mi para poder seguir avanzando entonces voy a tapar esto no sé qué qué onda vamos a ver entonces acá también hay otro hoyo que no sé qué es voy a poner otra antorcha y lo que vamos a querer hacer es llegar acá o sea juntarlo o sea que eso fue lo que me perdí eso fue lo que hicimos o sea llegamos llegamos por acá ah ya ok y yo me voy a ir por aquí ok entiendo esto es el otro lado así que eso es lo que vamos a querer hacer por lo menos eso es lo que vamos a querer hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver de todas maneras queremos avanzar esto así que vamos a ver así que vamos a ver llegamos acá ya hemos avanzado completamente y si se dan cuenta ya topamos el sitio que es lo que queríamos hacer queríamos siempre tratar de llegar al otro lado o sea voy a tratar de subir y ver si está más de día si ya puedo ir a explorar un poco la verdad y a ver si encuentro algo algo un poco más o sea a ver si encuentro algo más ¿no? no sé en este ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que fuimos a ese dungeon en creo que hace un episodio atrás creo o dos episodios atrás pero es que quiero ir a ver porque la verdad que necesito con urgencia encontrar más frutitos o más semillas para poder o huevos no sé para poder tener comida ¿no? si no sin comida no hay no hay nada pero sigue de noche y eso es un eso es un lío la verdad ¡Uno! explotó todo huevón no puedo creerlo en serio eso es lo que no quería pero bueno ya pasó lo que pasa ahora es que claro ya quedó ese espacio abierto y claro créanme que voy a tener que hacer todo de nuevo mierda y ahora en este momento estamos súper mal gracias a Dios no llegó a romper el cofre ese cofre igual no tiene mucha importancia pero igual este tipo no debería haber hecho eso en serio no debería haber hecho el hijo de perro disculpen la palabra pero es que me da mucha guaya hijo de su madre por qué hace eso me caga toda mi casa todo lo bonito que había no voy a taparlo 100% solamente voy a tapar para que quede bien nada más nada más solo lo que voy a hacer así que nada chicos me voy ya despidiendo ya saben suscríbanse déjenme like y comenten bajo el video ya saben que si les encanta el canal no les gusta el contenido que tiene el canal chicos se pueden suscribir y pueden comentarme todo lo que ustedes quieran yo la verdad que siempre estoy abierto a sus comentarios a sus opiniones eso es lo que más me encanta escucharlos hablar y ver qué es lo que opinan con respecto a las cosas que van sucediendo así que todo consejo bien aceptado y bien bienvenido así que chicos no tengan miedo de escribirme o de ponerme algo yo encantado de poder saber qué es lo que quieren o qué es lo que me pueden aconsejar y así poder seguir avanzando en este mundo increíble de minecraft así que nada chicos eso los veo pronto cuídense